Hola, fans de gimnasia restaurativa, hoy hablaremos como relajar ojos y cintura escapada. El primer ejercicio que os propongo, quiero recordar por favor que no es parte del plan de entrenamiento que estáis haciendo todos los días en el gimnasio. Esto es un plan de vivir mejor la vida. Nos ponemos a cuatro patas, procurando tener los brazos debajo de los hombros y las piernas debajo de las caderas. De aquí, el simple gesto de poner los dedos de la mano bien separaditos y los gordos mirándose uno a otro puede dificultar a alguno. Si este es tu caso, por favor, el ejercicio para ti termina aquí. Luego, el resto del mundo va a girar la mano dejando el antebrazo y las uñas de los dedos pegaditas a la colchoneta. De aquí, si hay alguno que no puede aguantar, el ejercicio termina aquí. Para el resto del mundo, iremos moviendo el torso hacia atrás hasta sentir un ligero estiramiento en homoplatos y cintura estapular, aguantando siempre con las uñas pegaditas a la colchoneta. Luego, volvemos y nos pondremos a estirar los hombros de lado, con la ayuda de una almohada de yoga y un labrino de yoga. Nos ponemos de lado, con la almohada mejor, debajo de la cabeza, con las dos piernas haciendo ángulo recto, los dos brazos delante. Vamos a elevar uno y cuando esté aquí arriba, vamos a girar el dedo gordo hacia atrás, mirando hacia la pared. Y poco a poco, iremos bajando el brazo hasta encontrar el punto más dolorido que haya en nuestros hombros. Ahí nos quedamos aguantando el girón. Alguien de vosotros puede llegar hasta tumbar del todo el brazo. Habrá otros que ni siquiera podrán llegar aquí. Por eso es muy importante que cada uno escuche su cuerpo y esté consciente de las cosas que le pasan dentro. La gimnasia restaurativa nos ayuda a volver a tener el orden correcto en nuestro cuerpo. Que lo disfrutéis. Hasta luego.